¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un Let's Ojear más de Ya Te Digo Random revisando TV y novelas de los años 90 y debido al éxito obtenido en su primer volumen nos permitimos revisar más revistas, TV y novelas de 1990 en específico pero antes de iniciar me permito saludar con muchísimo gusto a Sergio del Valle Tierra ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oye, muy contento de que nuestro sueño de infancia se siga cumpliendo de hacer contenido en internet acerca de una revista de chisme y espectáculos Revistas que ojeaba cagando Oye, es que te ofrecía el peluquero que te decía ¿Le paso el archi joven o la TV y novelas? ¡Qué portadasas, mano! Y como ya escucharon también un compañero de mil batallas y mil cagadas viendo TV y novelas Asher, ¿cómo te va? No, este, pues recordando aquel mingitorio legendario ¿Cuántas partículas de caca estarán integradas en una revista de TV y novelas? Estaba lejos, podías pedorrearte sin alertar a nadie, ¿no? Era como muy íntimo ese baño Que justamente este ya te digo random Posiblemente alguien lo utilice pues para ir a hacer del dos En lo que nosotros la ojeamos por ustedes Así que quédense a disfrutar de un nuevo Let's Ojear de TV y novelas clásicas Que todo salga bien Si no han visto el primero Les recomendamos ir a ver ese pelo en pecho de Ari Telcho, ¿no? Y también para que se enteren cómo bajó 20 kilos Lupita De apóstrofe Alesio Y bueno, es momento de entrarle a este Posiblemente el pecho peludo más popular después de Ari Telcho Después de Ari Telcho No, pues aquí está pasando Baila conmigo en su auge, ¿no? O sea, esto es todavía más vintage, ¿no? Esta es 1990, es todavía más vieja que la que revisamos de Ari Telcho Incluso en esta hay varios personajes dentro que hasta yo dudo de quiénes eran, ¿eh? Porque yo tenía cuatro años Vamos a jugar, vamos a jugar Ayer tenía seis años en 1990 y tú te eras No, pues yo era uno México estaba enamorado de él Y el villano era pues Rafael Rojas, ¿no? En ese Que aquí lo tienes En ese momento por Baila conmigo, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué te presumía esta TV y novelas de inicio de la década? Rafael Rojas nos presenta a su hija llamada Isla Y es encantadora O sea, estamos hablando de que su hija hoy en día ya tiene Mira, ¿qué opinas? No, pues 30 años 30 años, güey ¿Qué opinas de Logos? O sea, aquí se TV y novelas Y el de acá ya es TV y novelas México O sea, sí Fíjate que me da mucho México, México México, México Sí, no, supongo que cada país de la TAM tenía su propia versión Pero algo que me da gusto es que pues echaba el taco de ojo para... Sobre todo para quienes gustan de los masculinos Y TV y novelas no escondía su target O sea, su target era precisamente... La señora que veía La señora o el güey que prefería a un masculino, ¿no? Sí, tenías aquí a Eduardo Capetillo con chamarra de tira tamaulipeca Que le llaman a este tipo de chamarra Qué gran dato, Manolo Oye, ¿cómo que 26 artistas y TV y novelas sembraron 100 árboles en un parque? ¡Manos a la hora! Fuera de pedo Yo creo que tanto Capetillo como Rafael Rojas estaban viviendo su mejor momento en... Órale Sin duda En ese gran villano Es que también Rafael Rojas tenía ojo color villano, ¿no? Sí, era muy duro, ¿no? O sea, Rafael Rojas era un duro clásico Por acá te decían ¿Quiénes son las madres terribles de las telenovelas? Vota por tus favoritas Cedora Capetillo, Alcanzar una estrella Y Salvador Pineda Que... No sirvo de pareja de una sola mujer Ah, mira, Alcanzar una estrella, claro O sea, tal vez ni era Baila Conmigo todavía Oye, ¿qué opinas, Manolo? De que el público juzga al personaje de Ophelia Gilmaine En Día Sin Luna la quieren quemar en leña verde Leña verde Es la mamá de Juan Ferrara Ya, pues, a ver, era joven O sea, Juan Ferrara era muy viejo ya ahí De hecho, Ophelia Gilmaine Gilmaine Street de Disney Es por su apellido No es cierto Oye, pues... ¿Les parece? Bueno, antes que nada Costaba tres mil Nuevos... Bueno, más bien eran viejos pesos No, tres mil viejos pesos Esto todavía No mames, tres pesos Mire, la vendían en México, Estados Unidos, Puerto Rico Chile Mira, nomás para poner contexto De qué te alcanzaba con tres mil baros Un refresco y unas papas en mi primaria Costaban quinientos Quinientos pesos Ahí me daba quinientos pesos Mi papá en la primaria para el recreo Y te alcanzaba ponchesco y... Compraba un bubulubu que era Pero no era bubulubu Era un conejo malvavisco Pero era la misma estructura de bubulubu De tres pisos A mí no me tocó... O sea, me tocó yo creo que el final de los miles Y ya me tocó... Me daban diez pesos Ese es Canderel, ¿no? Era desde ahí ya Canderel Una... Puro pinche espartame, ¿no? Sí, mi hermano menor, Betito Tiene un... Tiene un gran... Una gran historia con Canderel Porque se la botaneaba Y tuvo problemas de orina Yo también Oye, ¿cómo que sin sacarina? Me está albureando ¿Qué? Sáquele... Sáquele... Por acá, pues Campbell's Que... Warhol, Warhol Esto ya de mucho, mucho tiempo No, pues Warhol Inclusive, precisamente Gracias a él Entra al mundo del arte Precisamente poniendo Estos ítems De uso común Mira, budín picante Frijol No dice de qué saco es Espero no sea del último De sacarina Ah, de sacarina Claro ¡Lo práctico! Pero Campbell's A mí me la hace Recomiendo la crema de elote ¿Sí? Yo soy fan La de champiñón está buena También El gravy, el gravy El gravy Aquí, pues rápidamente Te dice Como bien decía En portada Que Pues ahí 26 artistas Cumpieron su meta De plantar ¡Cien árboles! Mira acá está Daniela Leites Vanessa Y Juan Carlos Casasola Que es un vulgarzazo Casasola Era Leticia Calderón ¿Qué dato? ¿Quieren un dato De Leticia Calderón? ¿Se acuerdan de ese abogado De un expresidente Que encarcelaron A inicios de la 4T? Es exesposo de ella ¡Ah! ¡Perro! Mira a Gaby Goldsmith Sin miedo a ensuciarse Las manos Gaby Goldsmith Muy guapa Yo la recuerdo Bonito Por acá está Miguel Pizarro Luego platicaremos De eso Ya nada más Les puedo decir Que su apellido verdadero Es Miguel Pita ¿Ah, sí? Sí Por aquí está Chucho Gallegos El líder De telenovelas De toda la vida Enrique Rocha Oye Siempre con un corte Bien culero Culeísimo De ese de neta Ya ponte gel Rocha Ya después se puso gel No, así que también En los noventas El panto Que usaban Pues unos latinaban Y la mayoría No tanto, ¿no? Era un corte Muy puteado De pantalón Acá está Edith González Mira el Rafael Rojas Que llevó incluso A su hija Isla ¿Cómo decimos Que se llamaba? Yo creo que ahí La mayoría De los que estaban Estaban en la nómina Manolo Claro, ¿no? Pues era parte De su chamba Margarita Gralia Salma Hayek Ah, pues mira Aquí dice Dice Cuando TV y novelas Pensó que debía Colaborar de alguna manera Con dicha campaña Se planteó Varias cosas Debíamos beneficiar A la zona Que se encuentran En nuestra Ah, o sea Plantaron árboles Cerca de las oficinas De TV y novelas Eso fue el trip Hayek Hayek Trabaja muchos años Antes O sea Porque Fíjate que Hace telenovelas Sí, hace Pero muchas O dos Unas tres Yo creo No, yo creo que rápidamente Saltó Saltó Por el callejón De los milagros Fue su Sí Su salto Y Robert Rodríguez No sé si salen Como agua para chocolate Toma chocolate Oye De rebote Todavía la pauta De Nescafé Frappé Con este Arte Que vimos Pintado a mano En una Senaduría Cerca Mira Antes de eso Dice Que hizo algo Que se llama Mi vida loca Luego hizo Road Racer Artesazo El callejón De los milagros Está chido Desperado ¿Quién usamos ahí De modelo? ¿A Folky o qué? Sí, pero que Diga Ya te digo Random Estaría chido Hacer nuestra propia Publicación De Bro de Novelas Esta Manuela A full color Y tenía En este caso Vemos Tal cual Un blanco y negro Este es Lopestarzo El Lopestarzo Y está ahí Desde jóvenes Viejos ¿Este es de Buscemi? ¿Quién es? No, él murió Ah, pues Un baluarte Don Luis Basurto ¿Y quién es? Pues un baluarte No, Lopestarzo Forever viejo Forever Nació viejo Lopestar Gran actor Gran, gran, gran actor Sí, sí, saludos Todavía vive Lopestarzo Sí, actúa Cabrón No, porque creo que ya murió ¿No? No, murió Joaquín Cordero Su contemporáneo No, pero este Lopestarzo Hacía mucho teatro, ¿no? Sí Mucho teatro Aunque hay un muletzillo De alguien Que se llama Luis Enrique Que nada más dato ahí En la Ciudad de México El teatro sí es algo Sí Acá sí Oye, tiene 95 años Qué bueno, güey Que siga vivo Dato cultural ¿Sabías que fue diputado? Por esta época Era diputado Ah, mira Ya que conectas Ya que conectas Dice Fue diputado Diputado tricolor ¿O qué? De decir un chingo de veces De la Madrid Ah, del 88 De la Madrid Hurtado 88 al 91 Mira Andrés Bustamante Y ese señor Ah, ese El trabajo que realizó La sección al comediante mexicano Andrés Bustamante Durante el Mundial de Fútbol En Italia Le valió elogios Comentarios Elogios Comentarios De la televisión De países como Japón Austria, España E Italia El güiri güiri Ahí empezó güiro Acá anda el güirero Creo que todavía Antes de eso Antes de Italia Va a otras La nueva imagen De WFM Locuras computarizadas What? No sé Qué decía No mames De artes Artesazos Hoy en día A veces esto Aplicado Por mucho ilustrador Pero Pocos tienen Este ingenio De Qué delicia De lambada Manolo No me va a dejar mentir Este tipo de arte Lo veía uno Cuando tenías Un maestro viejo En la En la En la carrera De diseño Empezabas a ver Como este tipo De cosas Como las cosas Que ellos hacían Referencia Pues de De algo que estaba De su época Que era considerado O sea Este tipo de trazo Entre diseñadores Pues era Era lo que se usaba En los noventas Viva la moda Y gane mucho dinero Estos artes Pues yo creo que Eran a mano Eran dibujos a mano Y se Cómo será La digitalización De esto Quién sabe Yo creo que A través de acetatos Manolo Acá dice La agenda de Jesús Gallegos Esta era su Su sección De Jesús Gallegos Recientemente Bueno ya ni tan reciente Ya tiene mucho Pero era juez En concursos De bailando Qué caótico El diseño editorial O sea Muy Es mucho Muy saturado Cabrón Ah mira Tania Libertad Homenajeo José Alfredo Jiménez No importa Cuando le hace esto Fiesta Fiesta de cumpleaños Para Alfredo Siempre Adame Presente en todas Las revistas Siempre lo ha logrado Fíjate que Desde que estábamos Haciendo la La pasada Yo El El Record Yo recordaba La revista Como a todo color Como full color Cabrón Y Y el ver que Su gran mayoría Estaba en blanco y negro Pues es Es algo que había borrado De mi mente Cabrón Mira aquí Las canciones Del momento Las 15 triunfadoras Estaba En primer lugar Tengo todo excepto a ti De Luis Miguel Rolaza Le seguí el peor de mis fracasos De María Sorte La vida decidió De Emanuel Para amarnos más De José Barón 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 Busca en mi corazón De Laureano Brizuela Mi tocayo de pelo Cuidado con el corazón De Alejandra Guzmán Ten cuidado con el corazón Cuando llegue el amor De Lucero Historia de amor De Timbiriche Timbiro Una historia de Sin miedo de Fernanda ¿Era de María Fernanda La ex Garibaldi o qué? Yo creo Los últimos Héroes de menudo Amnesia De José 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 Amor fascíname Uy Esa de Alejandra Ábalos De amor fascíname Esta Mira mi jara Repite en el top No la recuerdo Flor dormida De Luis Ángel ¿Será de Gak? Sí Saludos a Gak Y qué triste Es el primer amor De la onda Qué triste es el primero De la onda vaselina Cuando no existía Calimba Marichay Estaba Emevalia Ya yo que Emevalia Claro que sí Ella sí estaba Ella estaba antes Que Calimba ¿No? Sí Creo que sí Marian Marichay 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 Estos tres eran talentos De la época Que quién sabe Estos peinados Ahorita Hacían la Fulky Mira Mira ella le copió a Fulky Ajá Acá te anunciaban El cassette O el compact El vinil Mira disponible en LP Cassette Y compact disc La perra Esta Quién sabe cuánto Te vendían La media página ¿No? Supongo que Los precios Quién sabe Cómo estaban Ahí Cabrón Pues también dependía Si eras compa ¿No? Yo creo Increíble Aquí viene El supuesto Relato El relato De la señora Que perdió 18 Silvia Flores Nos cuenta Cómo en tres semanas Perdió todos los kilogramos De más Comiendo todo lo que Quería No se puede Fíjate que Estas tabinovelas En esta época Tenían como siempre Un Call to action Que precisamente Requería Pues eran unas Estafadotas Muy cabronas ¿No? De De estos Productos milagro Y de De más mamadas Es un milagro Mira que se Rita Macedo De su versatilidad La llevó de actriz De Buñuel De Luis Buñuel Por el director A productora De televisión cultural Órale Creo que esta Tevinovela Si es probablemente La más vieja Que Te has visto Que hemos Este Otra vez Cómo perdí 20 kilos Comiendo todas las cosas Que me gustan Si puro producto milagro Que ahora Ese tipo de anuncios Eran los que pagaban La producción de la revista Claro Exactamente Mira ahora aquí O sea si fueron a preguntarle Señoras Güey Si no ves que Gilmeister La querían Prender con leña verde Dice que opina Y aquí está Rosa González Este Blanca Testimonios 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 de personas Reales Lilla novel o secretaria La orco Definitivamente Es denigrante Poner eso en la televisión Porque una persona Que destila tanta maldad Es un mal ejemplo Para los jóvenes Y los niños Es cuanto A la nuera En cuanto a la nuera Que pasiva es Fíjate el boomer Estaba lleno de miedos O sea No quería que hubiera malos En las novelas Pero en las novelas Se trata De tener malos El rey de la buena suerte Siempre estará con Ud También Un país católico Estaba lleno de La cabeza estaba llena De culpabilidad ¿No? Sí Todo el tiempo Alejandra Olos Me arrepentí de ser Flans Ah ya no quería ser Flans Fue Flans ella Yo no me acordaba Que era Flans Fíjate que Que nos corran de aquí De la redacción Manolo Sí No Nos van a reclamar Yo tampoco Tenía considerado Que ella había sido Flans Órale Alejandra Olos Fue Flans Pero tiene todo el sentido No dice A los seis años Fui embajadora De la amistad En un festival En la escuela En Monterrey ¿A Regia? De Regia A los diecisiete años Tomé un camino Ah casi me convierto En una flan Muy importante en mi vida El canto No Casi fue Flans Mi primera obra de teatro Fue Jesucristo Superestrella Con Toño Maury Fíjense que Como funcionaba Flans Y demás Era que Pues eran ahí Elegidos dedazos ¿No? Que había en Televisa Adentro No lo dijiste bien Televisa Oye Te venden un vaporizador facial Para la droga El de Nair Puta Máser Güey La vamos a girar Poquitos Para que lo vean Ustedes bien Está bonita ¿De qué era esa marca? Era crema Para la piel Yo no No la conocí Creo que sigue 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 Sí Según yo sigue Aquí para el vudú La leyenda Del poder mágico Del vudú No pues todo Venía con todo Y el paquete De la puñeta La puñeta Llegamos con uno de tus favoritos Un gran rojas No mames Un turoc Si la neta Ahorita hablábamos De primeros actores Ese es primer turoc Ese peinadito Solo un turoc Podía tenerlo Aparte siempre ponía Como carita de inocente Y era bien culero Hace poco ¿Recuerdan que hubo Como una nota De que andaba de vago? No Ella yo creo que Ha sido como otra Pues una guapilla Una guapilla El nacimiento de Isla Ha venido a cambiar Irene Doble Se llama Tendrá Instagram Isla Rojas Sí Rafael Rojas No la hija Pues ya tiene ¿Tiene religión? ¿A poco? ¿Qué vole? ¿Y en cassette? Pues es que en México Se permitió mucho La inyección Bibliografía de Jesús Más atractivo Que la literatura No es cierto La brillante actuación De 182 actores Que interpretaron A todos los personajes De que nos habla La historia sagrada Le impresionará seguramente Peña Nieto Esto consume Todavía no descubrían Harry Potter Ahí las uno Pero están buenas Las viñetas No y fíjense Cómo funcionaban Este tipo de ventas Que pues Eran de callback O sea uno mandaba El dinero El correo El dinero y todo Y esperabas O sea no Era como Eran las compras En línea De la época ¿No? Era nomás No nomás Esa era Pepe lejos Nace una estrella Les pregunto ¿Nace una estrella? Sí 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 Un líder pital Ahora Capetillo O sea Antes de ser actor Pues sí No andaba de cantante También ¿Te acuerdas? Es que Capetillo Viene de familia De toreros ¿No? El papá Y el hermano mayor Eran toreros Pero esto ya es Timbiro ¿No? O sea es post Timbiro Aquí yo creo que andaba en esas Yo creo que es medio post Timbiro O sea Aquí Schoening y él ya se habían gritado Yo creo Es Schoening Sí Aparte entras a la Wikipedia De Eduardo Capetillo Y te pone Partido Político Dice Dice De tal palo tal astraya Don Manuel Capetillo Dio un tercer retoño Al mundo de la farándula Ah no mira Aquí ya había dejado Timbiro Él estuvo del 83 al 89 Se hizo solista Se hizo solista Dice Que son estas poses Por eso digo que ya se había Ahí este Bronqueado Con Schoening Yo no sé si sabían ustedes Pero la guitarra Es su más fiel compañera No pues Se ubican No pues Yo creo que Manuela Más bien Ahora su fiel compañero Este Su hermana Mari Carmen Y su caballo Mal me quieres El ranchero Y sus apodos Pendejos Para los carros Y la abundancia Del charro Siempre Siempre Es muy torpe ¿No? Esta es su mamá Es su madre La primera admiradora De Eduardo Ay Estas tan bonitas Estas plumas Tomimex ¿O qué es? Tombo Es punto y aparte Ah Ok No iba a haber costado Carísimo Para hacer Un anuncio a color Sí No sé Ya caste de joyas 199 mil pesos Qué raro ¿No? Que te vendieran joyas Cuando el target Bueno Quién sabe TV novelas Tal vez Tiene un target Tan amplio Que atendía Tanto a una Pues un nivel Socioeconómico Bajo Hasta algo Pues más alto Pero pues ahí Con las tandas De todo eso Seguramente Les sacaban Galería del terror Ser una madre así O tener una madre así A ver Que yo me acuerde De Carlota La positiva Ophelia Guilmén Culera Si era mala Se le ve Luego acá Castro estaba pues en el tope ¿No? Julieta de Gurro La gran primera actriz Luego acá está Vero Castro También cuando actúa de mala Puede ser muy insoportable Margarita Isabel Que traía vueltos locos A todos Marta Aura La mamá de Gloria Aura Que después hizo Cromodelo Gloria Aura salía en la hora De los chavos La hora de los chavos Con Ulises Exacto ¿Y cómo se llamaba El peluche ese Que salía también Ahí en la hora Pingo No manolo Pero pronto Algún día Recordaremos Acerca de la hora De los chavos ¿Qué opinan? Ahora puede ser suyo Está cabrón Porque el target Está muy dirigido De mamás De la revista Pero Bien dicen Y una TV novelas Yo creo que más Al igual que una TV notas Pasaba yo creo que Por cinco manos O más O sea una revista Antes El tema era Que el rich Que tenían No solo era Quien la compraba Sino que en casa Pues si tú la veías Y no había nada más Para cagar Pues a huevo Agarrabas la TV novela Y vecas Cómo de repente Ya el baño Olía como a este Pues se deshacía Yo creo que con la humedad Se deshacía este papel ¿No? Pues olía como Entre a caca Y cómo se llama Este papel Es el Cuché ¿No? Cuché brillante Mira acá Ana Silvia Garza La mamá De Mariana Garza De Timbirich De Pecho Peco Pecoso Me acuerdo de ella No Mariana Garza Era el pecho Más pecoso De México A mí se me hacía Muy guapa Mariana Garza Es guapa No hay buena onda Bailaba cabrón No y se le veía Que era un desmadre Repudiómetro Ay mandabas Recortabas Y mandabas Tu repudiómetro A TV novelas Para que nos manden Repudiómetro El peor video del mes A ver Jorge Ruz Y esto Sí puede salir Tal vez Sí Pero poquito O sea Ya vas a poner La contraportada De ilusión Te va a preguntar Cuadrada la cara Te va a preguntar ¿Quién es Jorge Ruzek? Yo no tengo idea No yo sí ¿No te acuerdas Del laberinto de pasión? Sí Es así Era un villanazo De hecho En el video De la media vuelta De Luis Miguel Cuando Luis Miguel Se acerca a la barra Pedió un trago Está Jorge Ruzek Él es el que lo saluda Un video ese De Luis Miguel Está puro pesado En ese video Juan Gabriel Hola Beltrán Ruzek Pues mira Manolo nos salvó Sí No mira acá Pues con puro En silla de director Y ahí con su chesco 40 años de actor ahí Aquí Body Fashion Collection Vanity Fair Que sigue activo Muy guapa Aquí la La modelo La modelo muy de los ochentas ¿No? Se parece como a la esposa De Stallone En Rocky IV Que realmente es la esposa De Drago En la película Y Y a la De House of Cards También como que Es de este tipo De facciones ¿No? Como duras Calle 42 Con Mira Arcade Ah mira Sí Artemio mira Mira Digo también Arcade El término que se usaba Antes de las recreativas Era Para Lugares Que tenían Juegos de azar Mira Te vas a ir el reparto Mira está Olivia Bucio No la conozco Joaquín Cordero Siempre viejo Siempre viejo Amparito Arosamena Siempre viejita Alicia Farr Y Oscar Servicio Vino encabeza En el reparto De la obra Pero todo el encuartístico Está muy bien Ah pues mira Calle 42 ¿Qué es eso? Como un Listerine ¿No más no? Este sí Enjuague bucal Anticaria Es con Fluoruro Sabor menta Pues sí Era un pre-Listerine Rich ¿Será de Ramírez? De Rich Ramírez Mira saludos 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 Es de Halo ¿No? De Halo Rich Y es de la Johnson Johnson Mira curiosamente Pues era para quien lo oliera culero Los hijos Ya se acentuaba Aquí Si te fijas Pero como que en altas todavía no se acentuaba en esa época Ármese 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 Mira acá ¿Quién es? Ana Sirre Aunque aquí todavía era Ana Ana ¿O más? ¿Cómo le pegó la de...? Pero es el hombre perfecto En la venta Vendor aliento Le huele bien culero El aliento Pero horrible La chica del coro saltó al primer plano Pues es que era... Le hacía coros a Marta Sánchez ¿Verdad? Tú ya leíste la revista O sea Ya la estudié Sí Sí, se hizo la tarea Sí, porque decía, ¿no? Ah, no A Isabel Pantoja La que hizo famosa La canción de Así fue de Juan Gabriel Ah, ya la sé coros ¿Gana dinero con quién, verga? Es que ve estas... O sea Solterita guapa, independiente y romántica Solterita O sea ¿Qué más pueden pedir los lobos mexicanos? Los lobos mexicanos Gente que yo siempre he sentido Y envidio mucho a la gente Que yo creo que en esa época Viví aquí en la Ciudad de México Porque Han de haber vivido algo Que nosotros En el interior de la República Fuimos muy ajenos O sea, yo creo que El pedo Que hoy Relacionamos como el pedo inventado Pues aquí en México Sí estaba pasando Cabrón No estaban inventados Acá no paraba Pues es que acá estaba la farándula De la televisión Yo me acuerdo que mis tías Iban como a los conciertos Y así Y eran de Me voy a quedar hasta el final Para ver si puedo pasar a saludarlos Y si pasaban Y se sacaban fotos Y cosas así Muy similar a estas películas Por ejemplo La de todo sobre mi madre Recordarán que Justamente era Retratan mucho La afición al teatro de Madrid Y que podían tener contacto Con los actores de la obra ¿No? Yo siento que en DF Pasaba un poco eso Aquí medio sí podía suceder No era tan lejano como Como que esa suya lo es Creo que para la jera Sí pasaba Pero como nada más Ahí en el hotel del bosque ¿No? Ándale Cerca de la universidad Ajá Creo que no tiene hierbas Lourdes Munguía Ni curvas Lourdes Munguía Muy guapa ella Tiene También hubo un hermano Gerardo Munguía Creo que también Factor Él Gerardo Munguía Sustituye al papá de Daniel En el diario de Daniel Cuando corren al español O no sé qué Un tipo Pierce Brosnan Ajá Mira Clemente Que ricas albón Díganse Se ven buenas Que me las daba Falsas listas para avisar Mira un sofá cama Coolerísimo De dormir Oye ese Ese está muy conservador 894 mil pesos Mi tía Una de mis tías Todavía tiene este sofá cama Así con estos Con estos como Nada más para que Como garigoleaditos Para quien quiera hacer la conversión Digo sin inflación Esos son 894 pesos Lo que costaba Ya con inflación Que serán Como unos 3000 pesos Como tres barros Yo creo Se le agravaron Entonces tres ceros Ajá Se le quitaron Tres ceros Se le quitaron Más bien Los nuevos pesos Acuérdate Manolo Siempre nos dicen Que es porque Ya no cabían En las cajas Registradoras Pero realmente Es porque la moneda Estaba devaluadísima Que Cedillo Ponce de León Ahí mándenle un tweet Aquí se te dice Lola Merino También ella ¿Cómo corría Meraz? Mira es Yuya Pero en revista Güey Es trucos de maquinaria Tocalla de Meraz Sí se ubicaban Se ubicaban En Tocalla Se rió A lo lejos Un Adrián Ay Ay Saludos Saludos Lola Merino Ella después Se fue a Azteca Y tuvo ahí Varias Varias Pero bueno Saludos A la Tocalla Este bigotito Ya no ríos Esos son Lola Merino Y Oscar Burruel Es un fotógrafo El término Al término De la sesión de maquillaje Entonces él fue el fotógrafo Una mujer Necesita Vitalidad Todos necesitan Vitalidad Todos necesitan Una mujer Y sexualizan Con un beso O sea Y acá Está como En alto contraste No pues usaban El erotismo Para vender Lo que fuera Esta vitamina Es para caminar No solo para besar Los requerimientos De su cuerpo Son muy especiales Ya que precisa De ciertas vitaminas Y minerales Según su actividad diaria No importa Cual actividad sea Porque si no está Consumiendo Las cantidades adecuadas De los nutrientes necesarios No va a poder tener Una vida plena Las vitaminas Y minerales Juegan un papel Muy importante En todo el cuerpo Y en ciertos Órganos Y funciones De la mujer Según tus actividades Diarias Tendrá Más o menos Necesidades Porque está Junto En ciertos Usted es una mujer Y precisa De vitaminas Que cobran Ya me quedó Claro Que no está Vitaminas En cierto Ya Pues cambiemos De página Ya la veo Chécate Chécate La ciudad Activa en carrusel O sea La ciudad Activa en carrusel ¿Qué significa? Pues Tuvieron Mucho coito Este es un albursazo Sí Pues yo creo que el éxito Los llevaba a coger muchísimo ¿No? Yo creo que sí Aparte Era una época Donde Esta escena Tratándose con el hijo Era una escena De éxito ¿No? Ha cambiado Con el tiempo Porque La vida se complicó ¿No? Entonces No pues es que Si el boomer presiona Para tener hijos Imagínate Los papás del boomer O sea No veían otra realidad Que no fuera a tener hijos No Puro treintañero Estamos hablando Que estos bebés Hoy en día mínimo Tienen 30 años Sí Entonces pues saludos A sus instagram Nos ven Nos ven Si nos pueden pasar Adriana la fan No 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 De respeto Beatriz Ornelas Y Bárbara Corsca Y acá estos ¿Quién es este señor? Maradona Beatriz Ornelas Y Erick Estrada Pero no es el Erick Estrada El del trailer No es el boxeador Tampoco Creo que no Ah bueno Por acá Llegamos a los niños De carrusel Invadieron TV y novelas ¿Crees que Ahí está el gordo? ¿Crees que en TV y novelas Digo No en TV y novelas Sino en En la novela En la grabación Hubiera racismo Contra Contra Cirilo Sí ¿No? Bueno Y contra el japonés Y contra el japonesito Pero crees que O sea porque Claramente en la novela Se retrataba racismo Pero ¿Tú crees que Entre el staff De niños había O se llevaban chido? También No Pero claro Mira el gordo Se ve que con risa Medio ganaba Ciertos chistes Se ve que Cirilo Sí le batallaba Le costó trabajo Sale María Joaquín Aquí está Aquí está Ludvica Aquí es Miyagi ¿Cómo que Aquí es Miyagi? No Ey Pichotierra ya soltó Y dropeó Ludvica Está Ludvica Ludvica Ahí está Oye Este Bueno Ahí va De niño De niño el carro Ese Todos querían Ese carro Fue algo Que Sembró en nuestras mentes Que tener un carro Era igual a éxito Sí Pues mira Acá traen los nombres Mauricio Armando Pablo Que era este El llevado Este el llevado Yoshiki Takiguchi Kokimoto Obviamente No creo que era ese O sea No es Yoshiki Nuestro conocido Puede que sí sea Es un misterio Sin resolver todavía Yoshiki Contéstanos Ahí en los comentarios Indelena Chávez Laura Ludvica Paleta María Joaquina Vengo del futuro Ludvica No lo hagas Checa este Flor Eduarda Y Eduardo Está escrito Ed W Arda Jorge Granillo Jaime Palillo O sea El gordo Pero esos son Los nombres De los personajes ¿No? Pedro Javier Vivero Cirilo Aquí está Aquí está Cirilo Que pues mira Dirán lo que sea Pero sin duda Hoy en día Es el que va a tener El pito más grande No Y también Cirilo De alguna manera Revolucionó El apodismo En México Cualquier moreno Del salón Era Cirilo ¿No te acuerdas Que en Sexo, Pudor y Lágrimas El peluche del Vichir? Se llamaba Cirilo Esa narrativa del peluche de Vichir Pues Vichir Pues así es Vichir Manolo Por acá Gran publicidad de Panamá Ahorita venden estos Ahorita los venden aquí Ahí está voy Pablo Ahí está Guachito Rico Guachito Rico Guachito Mira acá está Chantay Chantay la de Bueno no La mamá es Jacqueline Andere Jacqueline Andere Ah tú dices Chantal Chantá Dice mano Pensando en Game Boy Color Güey Acá Buena gráfica Doctor Delfín Palacios Está muy chida Esta publicidad de Panam Ya también vimos En la En la de Aritelch Vimos Este Publicidad de Panam Muy chida Por acá Otra hermana de Munguía De Lea Urdes Y se ambas trabajan En la telenovela Destino Destino Yo sí me acuerdo De Lea Urdes Munguía Siempre Sí juegan El rey Del rey Se rieron cuando solicité Que me doblaran el sueldo No pues sigue vigente Ese copy Pero callaron Cuando demostré Mis conocimientos Y me concedieron El aumento Con el doble de chamba Le dije Hermano te pagamos el doble Pero tienes el doble De chamba Y ahí letrita chiquita Que neta Ya este texto Era de plano Cuando ya No querías que lo leías Era una caca de horas No o sea De esa que Caca de once y media Caca de mal viaje ¿No? Te mal viajaste Y creíste que Yo nunca leía ya Esas partes Dice Ángeles Ochoa Ojalá los jóvenes Ojalá Ojalá los jóvenes Se interesaran Por la música ranchera Ángeles Ochoa Ojalá Ella quién sabe Qué fue de su vida Mira señal de que La música ranchera Estaba sufriendo En esas épocas Crece la conciencia ciudadana Aquí nació el Partido Verde Ecologista de México O sea Tú puedes mandar Tus ilustraciones Fíjate De haber sabido Mandar Está súper Castelvania Ahí güey Están bien ahí Estás güey Salamander Está bien ahí Es del juego Fabricado en Alemania Vein Salamander No era secuela de Gradius La secuela de Gradius Manolo Aquí ya se pone Entre calvicie y sexo No pues ya era El semanario De lo insólito Ahí ya Puro el autismo Dice Realízate con los hombres Descubriendo todos Los secretos Cruz del amor Y agarrándole el pecho En pelo ahí Refuerza tu estilo de vida A mí mismo La brujería existe De flaca a atractiva Cruz de Agades No sé qué es La cruz de Agades Gane dinero vendiendo joyería Al parecer Ah mira El centro joyero de Meodero Sigue existiendo Es donde están los de los lentes Ahí No El puro producto milagro Atrévase Compruébelo 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 Exacto Compruébelo Acá que te topas Gran festival De la Ciudad de México No veía esta letrita Ah es que mira Había teatro internacional Que traían a México Toda la agenda cultural Teatro nacional Pues es que si no Como se enteraba Bueno El hubo El hubo Mágico De Babilón Yo me acuerdo Que para ver El horario de la tele Lo veías en el periódico Es verdad Bueno estaba El teleía Que también habrá que Conseguir unos clásicos ¿No? Claro Puede ser Oye Verónica Castro A mí Siempre se me va a hacer Muy guapa Muy guapa Te digo que los traiga Vueltos locos A los mexicanos Sí No hay juicios Qué buena aplicación De TBI 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 Juicios TBI Phone Allowed Hay que hacerla Hay que hacerla Hay que hacerla Aparte esta es la Cooper Black ¿No? Phone Allowed Que diga Phone And Loud A ver acá No A ver A ver Tauro Lele Acher Tauro Dice Te sentirás confundido En el terreno sentimental No sabiendo si continuar O romper Con esa relación amorosa Se te aconseja Durar ningún paso Hasta después De la catorcena Porque no existen Las quincenas Dice Tu carácter Prudente y reservado Te hará guardar secretos Que te han sido confiados Pero que pueden dañar Tu reputación Trata esto Con cautela Y con movimientos acertados Cuida tu salud Mira que le bajes A tanta pinche dona Que le bajes A ver Manuelito Allá Libra ¿Tú quieres? Yo soy Géminis Acá está Géminis Durante estos días Estarás demasiado confiado En que tu pareja Tolerará todos tus coqueteos Pues Fomentando la poligamia Aparentemente Todo estará en paz Pero no será así También tu pareja Está buscando A un ser más comprensivo Y menos cambiante Puedes perderlo más Por lo menos Tu carácter detallista Hace que te muestres Intransigente Hacia los que te rodean Lo que repercute En tu ánimo Que repercute En tu ánimo ¿Tú qué eres, Tiego? Yo soy Libra Sin darte cuenta El amor aparecerá En tu vida Ay No me digas ¿A poco? Es más Ya lo tienen muy junto a ti Sí Kúpasela Kúpaso 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 Pero dudas en aceptarlo Trata de decidirte Tu pareja Es entusiasta Kúpaso Pero al mismo tiempo Detesta la espera Kúpaso 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 Cumpleaños Saludos A perdigón Basta de kilos ¿Cuántas veces dice kilos? Te arrepiento Aclare su piel No mames Ya racismo así Ya racismo con cupón gratis Arte Depilece 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 Asombrece Imagínate al que le encargaron ahí En gráfica de alguien depilándose Arte Sea admirada Aclare su piel No mames Sea admirada El mexicano siempre en contra del mismo ¿No? Menos kilos Aparte se ve Que esta señora No era de los dos colores Así le pusieron encima Un filtro Sí Pues nomás la exposición La cambia Menos kilos Menor talla Buena figura Y ponen un trajeado Y tipo José Luis Perales Y dice Llame Slim ¿Será de Carlos? Sí No este Debo aceptar Que creo que mi papá En algún momento Este le entró Ok Ya no quería vientre ahí No quería vientre de oficina Le decimos Imparte aerobics Y cambiará tu vida Cambiara 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 Perdón Cambiara Beverly Hills Workout Perro Este Está bien Yo quisiera una playera Con esa de Beverly Hills ¿Tiene problemas en su vida? Yo los arreglo Leo barajas Y fotografías Garantizado ¿Cómo te garantizaban eso, güey? No contesto sin dinero Ya es como el precio por inbox ese No contesto sin dinero Pues todo se va Por lo menos es sincero, güey Mira, los arbolitos Los arbolitos del señor Michal Musculos Esto sí lo sacaron de Karate Kid, güey Alguien dijo Voy a hacer un negocio Pues desde el 90 Ya estaba Ya existían las dos Ya estaba O sea, estaba por salir la impactante Mi pobre angelito al mundo Horóscopo sexual afectivo de pareja Escarabajo egipcio Ah, la runa italiana Sin pesas, sin aparatos, sin pastillas Sin anabólicos Dynamic Press Un producto milagro, ¿no? Sí, no Ese no Crecer, sin aparatos, sin pastillas Sin riesgos Para ambos sexos ¿Ya es ilegal eso, Pierro? No sé, eh No, porque todavía venden esas cosas en la tele Es usted inteligente Descifre el mensaje Y tendrá la oportunidad de estudiar un curso de gran futuro Por correspondencia Además, gratis, interesante, obsequio Si me dan una playera con el maguito Dicen la clave Dicen la clave ahí O sea, te dan todo para resolver La podemos resolver, eh Dicen Si 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 es Si estás No Si es Si es tú ¿Cuánto texto? No, ya que güey ¿Cuánto texto tiene esta revista? Qué barbaridad Que nos Ah, mira Ya sé, Manuel Espérate, espérate Que los comentarios Ándale Nos resuelvan esto Y lo pongan en los comentarios El que dice aquí Y anda clave Ahí está en 4K el video Entonces pueden pausar Y Si Exacto Eso es buena Que nos lo dejen ahí en los comentarios Oye El mexicano siempre en la que sigue En la página que sigue El pánico a la nariz aguileña El pánico, hombre Está muy triste este señor Si Uno de los que tiene artescripción plástica Le decían con Dorito de chiquito Delgada Usa Slim El ya conocido cojín vibrador Ah, caray Un bello busto Someta su busto a la acción benefícica de Benéfica de Hidrozen Benefícica Siento que era un mundo de engaños, güey Sí, parece Llegamos a la cruz Y catolicismo al final Dice La cruz de la puerta Comienza a su casa Una fuente permanente Esto es como lo que pones Armonia Fortuna Será por VIP Armonia Sí Y felicidad Y por último Te aventaba El clásico Ángel Face De Pons Que sería Angel Face, ¿no? Y que sigue estando, güey Sí No, pues gracias a esto Existió Mirada de Mujer No te acuerdas De Instituto Pons Presenta Y se abrían las puertas Y por último Ah, no, todavía hay hojitas Más bien regresó el color Muchachos A ver, a ver Dick Tracy No mames Dick Tracy Por fin al cine Por fin llegó al cine Dustin Hoffman Yo la fui a ver en cine Glenn Hiddly Charlie Porzmo Y Warren Beatty Uno de los primeros recuerdos que tengo De ver Dick Tracy Sí, de que me llevaron al cine ¿Quién la dirigió? En el cine El Estudiante Ahí en Guanatos Warren Beatty, ¿no? Sí El actor, güey ¿Ah, él la dirige? Sí Oye, ¿y por qué toman acá que dice Hay romance con Madonna? Es una estupenda cantante Él salía con Madonna Madonna sale Ella es la La Femme Fatal De la peli Disney Studios Esto es Disney, ¿no? Aquí en esta foto Puede ser A ver Sí, de hecho este es el teatro chino Bueno, es que puede ser el teatro chino El que está en el fondo Pero bien podría ser el de MGM El de El que estaba ahí en Hollywood Bueno, ahora se llama Hollywood Gran loco Sí, ¿no? ¿Se acuerdan del vaso ese Que te daba que era Era un chesco, ¿no? Creo que lo tengo El intrépido detectivo se enfrenta a la terrible banda de Big Boy Caprice Al Pacino Vascon y el sabor de la mujer de hoy Mira, pues hay unas cacerolas Y luego Gran algo Ah, a ver más A ver Un poquito ¿Quién es esta? Rebeca de Alba Rebeca de Alba Oye, Rebeca de Alba ya no sale en la tele ahorita, ¿sí? No No sé Rebeca de Alba se mantuvo por muchos años como en un threshold En el que no sabías qué edad tenía, güey Como que se mantuvo como entre 20 y 30 30 años, güey Ella tenía el de Un Nuevo Día con César Costa Con César Costa y también la mandaron a cubrir el funeral de Lady D ¿Quién sabe cómo ha de haber estado el deal ahí con... ¿Sale en la serie? ¿De Crown? Con Ricardo Martínez, ¿no? Porque se la enjaretan, ¿no? Sí, la ponen ahí No, pues capaz que Ricky Martin pues también le caló Como esto de marketing Soy selectiva, me doy mi tiempo a quien lo merece Como a los... No, buena onda También trae un look muy del momento, ¿no? Como que algunas muchachas hoy en día han retomado ese tipo de outfit Y acá Galardón, Brandi y Presidente Recordarán que pues Presidente también tiene sus premios Y como juventudes y... Como que me dices Presidente en eso porque pienso en Andrea Legarreta Como presentadora de premios y eso, ¿no? Por acá topas al Salvador Pineda Que dice Mi antídoto contra el aburrimiento son las mujeres Ah, bueno Ah, bueno Arrenó con él Ni que fueran objetos Él fue el villano de Esmeralda De esta película donde Leticia cambiaron Se ve que si eran menos borrachales, ¿eh? Sí Gran, gran corte No diría que es mulet Pero es como una melena Richard Gere Órale Me late Colchas íntimas que según yo siguen vigentes Las colchas íntimas Y... Zabá Por último O ilusión por siempre La contraportada Donde hay una mujer hay ilusión Vean Así Antes, después Tu prenda íntima Que no se pega Pero supongo que era un business ahí dentro de Televo, ¿no? Fabricadas con el sedoso nylon acron La brillante diferencia Así que Muchachos Ya tienen disponible Dos Oye, ¿no va a haber teaser o no? ¿No vas a dejar teaser todavía? Ah, los tienes por ahí a la mano A ver, a ver Sí, tenemos uno que hasta trae suéter De la época, ¿eh? Va a haber teaser, va a haber teaser Sí Ah, está ahí en el lugar peligroso Voten cuál les gustó más La neta, yo pensé que iba a estar más complicado a Capeto ¿Por qué? Traete a Arturo Avientales a Arturo Pero estuvo sabrosón Ahí les va el teaser de la que sigue Es Navidad, muchachos Pronto Horóscopos Predicciones personales para 1993 Vivi Gaitán dice No me operé el busto Letizia Calderón Basta de calumnia No estoy embarazada Y YouTube Estremece a México Porque se agotaron los boletos En un día Un día Así que Que su terzazo ¿Qué irrita algo más que agregar? No, pues muy divertido Como siempre recordar Esas luminarias De la farándula mexicana De Noventas, ochentas Por ahí Está muy divertido Quizás el mejor El mejor momento De la farándula mexicana ¿No Asher? Mira, yo nos voy a poner Este fondo Esta va a ser la cuarta Pero no van a ver el frente Esta ni la hemos abierto No van a ver el frente No mames No, pues ya me urge Grabar esto Ok Muchachos Pues nos vemos en otro contenido De Ya te digo Random Muy sabroso Gracias Tierra Asher ¿Algo más? Un placer No hombre Pues este Qué bueno que Estemos en un punto En el cual Nos podemos dar El que yo considero Que es el lujo De Ojear revistas Y de tener una audiencia Que escuche nuestras mamadas Enhorabuena Enhorabuena ¿Tú sabes por qué Talia salió tan sucia En María Mercedes? Este Pues porque Al principio Este Pues finge ser pobre Exacto Ahondaremos más En esa gran incógnita Que le carcomía La opinión pública De México En los noventas Pero banda Yo soy Manuel Tenedor Nos vemos hasta la próxima Sigan atendiendo Todos los contenidos De Brother 2 Porque se están poniendo Cada vez más Random Pero más divertidos Pásenla bien Y por supuesto ¡Hack! Fonalo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!